Muy bien, pasamos a pancreatitis. La pancreatitis aguda se caracteriza por edema del páncreas, por inflamación del páncreas. Y lo más grave es que puede producirse la llamada pancreatitis necrohemorrágica. Eso ya es la forma grave, ¿no? Porque la forma edematosa, la forma inflamatoria, que es la llamada intersticial, es la forma leve. Entonces, tenemos dos tipos de pancreatitis. La intersticial, que es edematosa, inflamatoria, y la grave, que es necrohemorrágica. Necrohemorrágica. Como ya habíamos visto en el resumen, la forma más frecuente es la leve, ¿no? 80%. La grave, 20%. Entonces, la mayoría de las pancreatitis son, en este caso, leves, intersticiales. Muy bien, acá está la pregunta de examen. La causa más frecuente de pancreatitis aguda, litiasis. Es la causa más frecuente. Sobre todo en mujeres. Los cálculos que van a producir pancreatitis son los cálculos pequeños. Esos son los cálculos peligrosos. Los menores de 5 milímetros. Porque esos cálculos pequeños pasan el cístico y se enclavan en la parte distal del colédoco, obstruyendo el conducto pancreático principal, ¿no? Entonces, de esa manera, la obstrucción biliar va a generar pancreatitis, ¿no? Muy bien. La segunda causa, después de la etiología biliar, viene a ser el alcohol. El consumo de alcohol crónico, más de 50 gramos al día, tiene un efecto tóxico. ¿No es cierto? Y es la segunda causa, sobre todo en varones. Sobre todo en varones. La ingesta de alcohol. Muy bien. Otras causas. Las causas metabólicas. Y acá recuerden esta dislipidemia. Los triglicéridos elevados. Más de mil. Un paciente con triglicéridos más de mil, tiene riesgo de hacer pancreatitis, ¿no? El calcio elevado por hiperparatiroidismo. Paciente con falla renal, también pueden producir pancreatitis. De los fármacos, recuerden, ¿quién puede producir pancreatitis? Valproato. ¿Valproato. Estrógenos. De antibióticos, tetraciclina. ¿No es cierto? Pueden producir. Acá falta diuréticos, teacida, furosemida. Y un antiviral del tratamiento de VIH, que es la didanosina. Produce pancreatitis. ¿No? Entonces los diuréticos, teacida, furosemida, lidanosina, valproato, tetraciclina. Son causas de pancreatitis, ¿no? De origen farmacológico. ¿No? Los traumas directos también. Un trauma directo, cerrado en el abdomen, puede dar pancreatitis. Pancreatitis, postcirugía, postsepre. ¿No? Una complicación de la colangio-pancreatografía retrograda endoscópica es la pancreatitis. ¿No? Sobre todo cuando se hace esfinterotomía. Cuando se hace esfinterotomía, hay más riesgo de hacer pancreatitis postsepre. ¿No? Eso es postraumático, ¿no? En el caso de los niños, también hay causas infecciosas de pancreatitis. Y una que deben recordar es la infección por la parotiditis. La parotiditis causante de la fiebre hurleana, ¿no? La parotiditis que causa la fiebre hurleana se complica con pancreatitis. ¿Ya? Entonces, un niño con parotiditis y viene por dolor abdominal severo, debemos descartar un cuadro de pancreatitis aguda. ¿Ya? El 20% es idiopático. El 20% es idiopático. ¿Ya? Muy bien. En la fisiopatología, recuerden, ahí está la obstrucción biliar. La obstrucción biliar y del conducto pancreático, que es el conducto de Wilson, es la causa más frecuente, ¿no? La obstrucción biliar. Esa es la causa más frecuente. Pero también tenemos el daño citotóxico directo sobre el asino. Y ahí destaca el alcohol, las drogas, el traumatismo. ¿No? Daño directo, daño tóxico directo, que es lo que hace el alcohol, ¿no? Recuerden, su metabolito tóxico, el acetaldehido. El acetaldehido. Entonces, la causa más frecuente, que es la obstrucción, ¿no? Por cálculos, por cálculos. Entonces, esa obstrucción al final va a generar edema intersticial y puede llevar a la hipoperfusión generando isquemia, ¿no? Generando isquemia, generando hipoxia. O el daño tóxico directo. Al final, ya sea por obstrucción biliar o ya sea por daño tóxico directo. Esto es la base para la pancreatitis aguda, que viene a ser la activación dentro de los asinos pancreáticos de la enzima proteolítica más importante, que es el tripsinógeno. Normalmente, habíamos mencionado en fisiología que el tripsinógeno se debería activar en el duodeno, ¿no? Por la enteroquinasa del duodeno. En el caso de la pancreatitis, se activa de manera prematura, desencadenando entonces una injuria de los asinos pancreáticos, ¿no? Una injuria. Entonces, la fisiopatología es porque las enzimas se activan de forma prematura dentro de los asinos. Entonces, generando proteólisis, generando necrosis grasa por las lipasas, fofolipasas, generando hemorragia por la elastasa. Recuerden, la elastina está en los vasos sanguíneos. Entonces, se genera hemorragia, ¿no? Y también hay, obviamente, inflamación, ¿no? Inflamación intersticial. Desencadenando, pues, la pancreatitis como tal, la pancreatitis aguda. Entonces, es por la inflamación prematura de las enzimas, ¿no? Y recuerden, la más importante, la tripsina, ¿ya? Hay pancreatitis hereditarias por mutaciones de genes que normalmente inhiben a la tripsina. Les había mencionado un gen que deben recordar, es el gen SPIN, ¿no? El gen SPIN-1, ¿ya? Este gen, llamado SPIN, es un responsable de pancreatitis hereditaria, porque normalmente este gen codifica una proteína que inhibe la activación de la tripsina. Muy bien, esa es la fisiopatología. En cuanto al diagnóstico, la clínica más frecuente es el dolor abdominal, ¿no? ¿Cómo es el dolor abdominal? Brusco, severo, en epigastrio. Ahí está. Brusco, severo, en epigastrio. Que se irradia, ¿no es cierto? Recuerden, se irradia en cinturón. Se va al dorso. En faja. Esa es la semiología, ¿no? Epigastralgia severa, intensa, que se va al dorso. En cinturón. En faja. Con un hilo paralítico, que puede dar náuseas, puede dar vómitos. Y empieza a comprometer órganos, ¿no? Porque recuerden que la pancreatitis es una causa de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es una causa de SIPS. Entonces el paciente empieza a hacer shock, empieza a hacer taquicardia, empieza a hacer falla respiratoria, etc. ¿No? Compromete. Entonces los órganos. Por eso recuerden, un abdomen agudo que empieza a hacer falla orgánica múltiple, descartar pancreatitis. Un abdomen agudo que empieza a hacer falla de órgano, descartar pancreatitis. Estos son dos signos semilógicos de severidad, ¿no? El signo de Kuhlen, que es la equimosis periumbilical. Y el signo de Greta Arner, que es la equimosis en flancos. ¿Ya? Equimosis en flancos. ¿Qué indican estos dos signos? Una pancreatitis necrohemorrágica. Lo cual es grave. ¿Ya? La pancreatitis necrohemorrágica. ¿No? El signo de Kuhlen, el signo de Greta Arner. ¿Ya? Es por un hemoperitoneo. Se producen estos dos signos por un hemoperitoneo como tal. Por una pancreatitis necrohemorrágica. Muy bien. Teniendo la clínica, ¿cómo voy a confirmar el diagnóstico con las enzimas? Y tenemos ahí la milasa y la lipasa. La milasa es la que está más disponible. Sin embargo, la lipasa, recuerden, es más específica, más sensible. Permanece más tiempo elevado. Permanece hasta por 7 a 10 días. En cambio, la milasa permanece hasta los 5 días elevado. Por eso, para diagnósticos tardíos, ¿ya? Tardíos de pancreatitis, utilizamos lo que viene a ser lipasa. ¿Ya? Para diagnósticos tardíos. Utilizamos la lipasa. ¿Cuándo su valor es positivo en ambos casos? Cuando es aumento de 3 veces su valor normal. Aumento de 3 veces su valor normal. Y solo sirven para el diagnóstico. Ojo, no correlacionan gravedad. Es decir, no son factores pronósticos. No son factores pronósticos. Solamente son factores diagnósticos. ¿Ya? No se correlacionan con la gravedad. Cuando te dicen que la pancreatitis es por triglicéridos elevados o la pancreatitis es por alcohol, la enzima que nos va a servir para el diagnóstico es la lipasa. Porque en estas etiologías de pancreatitis, por triglicéridos o por alcohol, la pancreatitis cursa con amilasa normal. ¿Ya? ¿Qué pancreatitis cursa con amilasa normal? La pancreatitis producida por triglicéridos elevados. ¿Ya? Por triglicéridos elevados. Muy bien. Entonces en esos casos pedimos lipasa. ¿No? Como ven la lipasa de lejos es mucho mejor que la amilasa. ¿No? Entonces si nos dan elegir, la lipasa es mejor. ¿Ya? Es mejor. Muy bien. Tenemos complicaciones locales y tenemos complicaciones sistémicas. ¿No? Esas son las dos complicaciones o los dos tipos de complicaciones que produce la pancreatitis. ¿Ya? Si me preguntaran la complicación local más frecuente es el pseudoquiste. Esta es la complicación local más frecuente. ¿Ya? El pseudoquiste. Pancreativo. Entonces el pseudoquiste pancreático es una colección de jugo pancreático. ¿No? Que está rodeado por tejido de granulación. Que está formado por fibrosis. Por un tejido fibrótico. ¿Ya? Que se desarrolla como consecuencia de una pancreatitis aguda. Pero ojo. También la crónica y el trauma pancreático pueden generar pseudoquistes. ¿Ya? Pancreatitis aguda, crónica o trauma. Pueden generar pseudoquistes. Ya está. Esta colección de jugo pancreático, recuerden el pseudoquiste, es una colección de jugo pancreático en la cual lo más frecuente es que se localice a nivel del cuerpo y cola del páncreas. Páncreas generalmente es único y generalmente es asintomático. Es asintomático. Cuerpo, cola de páncreas, único, asintomático. ¿Estamos? En la clínica, como nos van a referir como una tumoración post pancreatitis. Una tumoración. Entre la segunda y cuarta semana post pancreatitis. O sea que es una complicación tardía. Porque aparece la segunda y la cuarta semana. Ya es una complicación tardía. Y es la complicación local, acuérdense, ese es el dato, complicación local más frecuente. Es la complicación local más frecuente. Es tardía, debuta con una tumoración. O la otra sospecha también de un pseudoquiste. Es la presencia de amilasa que persiste elevado más de cinco días. Por eso, a los cuantos días la amilasa empieza a bajar, empieza a normalizarse al tercer, quinto día. Si tengo una pancreatitis con amilasa que sigue elevado pasados los cinco días, debemos descartar un pseudoquiste. Como la mayoría no se complica, la mayoría tiene resolución espontánea. Por lo tanto, solo necesitan control. Vigilancia con ecografía. Porque la mayoría tiene resolución espontánea. Resolución espontánea. Entonces, solo seguimiento ecográfico. Pero en algunos casos se complica. En algunos casos se complica. ¿Y qué complicaciones puede producir un pseudoquiste? Rotura. Se puede romper el pseudoquiste. Se puede infectar. Y esas son las dos complicaciones más frecuentes. Rotura e infección. Puede sangrar. Produciendo shock, produciendo hipotensión en el paciente. Entonces, esas son las complicaciones más frecuentes. O puede producir también pseudoaneurismas. Pseudoaneurismas. Entonces, cuando ya se complica, ahí sí hay que tratarlo. Cuando se complica, hay que tratarlo. Cirugía. Entonces, ¿cuándo tratar un pseudoquiste? Cuando se complica. Es decir, cuando se vuelve sintomático. Cuando genera clínica severa. Ahí sí hay que tratarlo. ¿Y en qué consiste? En drenar el pseudoquiste. Drenaje. ¿Verdad? Se puede drenar hacia el estómago, hacia el intestino delgado, etcétera. La otra indicación también para tratar un pseudoquiste. Es cuando el pseudoquiste mide más de 6 centímetros y persiste más de 6 semanas. ¿Ya? Esa es otra regla también. No es absoluta, pero nos puede ayudar para un examen a decidir en qué momento tratar un pseudoquiste. Si el pseudoquiste tiene más de 6 centímetros y no resuelve pasadas las 6 semanas, entonces también hay que tratar. ¿Ya? Muy bien. La otra complicación es el absceso. En este caso ya hablamos de una colección de pus. ¿No es cierto? Colección de pus. Entonces, esta colección de pus que viene a ser en un absceso, tiene como principal fuente de infección los vacilos gran negativos. Echerichia coli. ¿Qué clínica va a generar? Esta sí no es asintomática. Esta sí nos va a generar clínica porque es un proceso infeccioso. Nos genera fiebre. Nos genera dolor abdominal. Nos genera leucocitosis con desviación izquierda. Entonces, fiebre, dolor abdominal, leucocitosis. Y se presenta generalmente a la segunda semana, ¿no? A la segunda semana de pancreatitis. Entonces, es una complicación ligeramente temprana, ¿no? Ligeramente temprana. Y en una tomografía, que es justamente donde se va a evidenciar esta colección de pus, el dato es, ¿no es cierto? La presencia de nivel hidroaéreo, típico de los abscesos, ¿no? Nivel hidroaéreo. Colección, tumoración con nivel hidroaéreo, con clínica de fiebre, dolor abdominal. Es un absceso, ¿no? Un absceso pancreático. Acá el tratamiento, obviamente, va a ser antibióticos. Recuerden los antibióticos de elección, los carbapenem en pancreatitis. Pero el manejo más importante es cirugía. Cuando una pancreatitis ya cursa con infección, hay que operar. Muy bien. Y la complicación más grave, entonces habíamos dicho, la más frecuente es pseudoquiste. La más grave es la necrosis. La complicación local más grave es la necrosis. ¿Y por qué es la más grave? Porque causa muerte. Porque causa muerte. ¿Estamos? Entonces, la necrosis pancreática, ¿no es cierto? Es la complicación local más grave. Es la complicación local más grave. Y esta necrosis, obviamente, decimos que es la complicación más grave porque es la principal causa de mortalidad. Sobre todo, pasadas las dos semanas. Porque es una complicación tardía. Es una complicación tardía. No es una complicación temprana. ¿Ya? Es por eso que la tomografía se pide... ¿A qué? ¿A cuántas horas se pide la tomografía? ¿Para evaluar el pronóstico? 72, ¿no? O sea, ¿por qué esperamos todo ese tiempo? Para ver si se va a presentar o no necrosis. Porque la necrosis es una complicación tardía. ¿Ya? Pasadas las dos semanas. En este caso, tenemos en la necrosis, si un paciente que tiene necrosis, vamos a ver, evoluciona desfavorablemente. Es decir, presenta fiebre. Igual que el absceso, dolor abdominal. Leucocitosis. O empieza a ser falla de órgano persistente. Entonces, cuando tengan un paciente con sospecha de necrosis, y recuerden, la necrosis, su diagnóstico es con TAC. Con contraste. Si quiero ver necrosis, tomografía con contraste. Nos evalúa las zonas de necrosis. Entonces, si en la tomografía veo áreas de necrosis, y el paciente evoluciona de forma desfavorable, esa es la conducta para solicitar PAF guiada por imagen. ¿Ya? Recuerden ese dato. Cuando punzamos una necrosis, cuando el paciente evoluciona desfavorablemente. Empieza a ser falla de órgano, empieza a ser fiebre, dolor abdominal, etc. Y este PAF nos va a confirmar si la necrosis está estéril o está infectada. La infección más frecuente por vacilos gran negativos. Echerichacol. Y por lo tanto, la necrosis estéril es manejo médico. En cambio, la necrosis infectada es manejo quirúrgico. Y obviamente más antibióticos, pero que es complementario. ¿Qué antibióticos son de elección? Carvapenem. Y mi pene. Pero lo más importante es la cirugía. ¿No? El abordaje quirúrgico en una necrosis infectada. ¿Ya? Entonces deben recordar esas tres complicaciones. Pseudoquiste, absceso, necrosis. ¿Ya? Y de las complicaciones sistémicas, tenemos, esta es la más frecuente, la falla respiratoria. Es la complicación más frecuente. La falla respiratoria. El paciente también puede tener falla hemodinámica, caída de presión, falla renal, hemorragia digestiva, etc. Entonces el paciente puede hacer falla multiorgánica, falla multiorgánica. La más frecuente es falla respiratoria. Recuerden que la falla multiorgánica es la principal causa de muerte en las primeras dos semanas. Es decir, en la etapa temprana. En cambio, la necrosis es la principal causa de muerte pasada las dos semanas. Es decir, en la etapa tardía. ¿Ya? De eso se muere un paciente con pancretitis. En la primera fase de falla multiorgánica. En la etapa temprana. En las primeras dos semanas. En cambio, la necrosis es en la etapa tardía, la principal causa de muerte. ¿No? Sobre todo cuando se infecta. Pues como la necrosis y la falla de órgano son las que dan mortalidad en un paciente con pancretitis, la clasificación que más se utiliza para pancretitis es PETROF. La clasificación de PETROF. La cual nos dice pancretitis leve, moderada, grave y crítica. En función a la necrosis y a la falla orgánica múltiple. ¿No? Pero si no hay ninguno de los dos, leve. ¿Qué es la mayoría? ¿No? Leve. Si hay necrosis estéril o la falla de órgano pero es transitoria, menos de 48 horas. Eso se llama falla de órgano transitoria, menos de 48 horas. Es moderada, ¿no? Ahí es moderada. ¿Y cuándo es grave? Cuando se infecta la necrosis. O la falla de órgano es persistente, ¿no? La falla de órgano es más de 48 horas. ¿Ya? Más de 48 horas. Y la pancretitis la vamos a llamar crítica, ¿ya? Crítica cuando la necrosis está infectada y además tiene falla persistente. Tiene los dos, ¿no? Pancretitis crítica. Muy bien. Entonces esa es la clasificación que deben recordar que es la clasificación de petróleo. Cuando tiene los dos más graves, eso ya se llama crítica, ¿no? Si tiene uno de los dos, grave. Y si es estéril o falla de órgano menos de 48 horas, eso es moderado. ¿Ya? Moderado. ¿Y cómo evaluamos el pronóstico? El pronóstico en una pancretitis se puede evaluar con valores clínicos, bioquímicos o hay scores para evaluar los pronósticos. Entonces, por acá hay algunos clínicos que deben recordar la obesidad. Paciente obeso. Tiene más riesgo de pancretitis. La presencia de derrame pleural. ¿Cuál es el derrame pleural típico de pancretitis en el lado izquierdo? Rico en amilasa. Recuerden, derrame pleural izquierdo rico en amilasa. Eso es por pancretitis. La hemoconcentración. También. Este es el que evalúa bioquímicamente, ¿no? La elevación del PCR. Una elevación de PCR también nos indica una pancretitis grave. La desventaja es que debemos esperar 48 horas. En cambio, la procalcitonina se eleva en las primeras 48 horas. Y esa es su ventaja, ¿no? Que tempranamente nos puede predecir si la pancretitis va a ser grave. ¿Verdad? Y luego los criterios pronósticos. Tenemos el criterio de ransom, que es lo que vienen en los exámenes. Se evalúa a las 0 horas, es decir, al ingreso, y a las 48 horas. A las 0 horas tenemos 5 parámetros y a las 48 horas 6 parámetros. Se le da un punto cuando es positivo, por lo tanto el puntaje total es 11, ¿no? 11 puntos. Pero basta que el ransom, ojo, se suma a los 2, ¿ah? A las 0 y a las 48 horas. Se suma a los 2 y si el ransom sale mayor o igual a 3, mal pronóstico. Mayor o igual a 3 puntos. Mal pronóstico. ¿Ya? Entonces tengo, la desventaja de ransom es que tengo que esperar, ¿no? Paciente lo recibo al ingreso y tengo que esperar 48 horas para hacer la suma total del puntaje. Es la desventaja de ransom, ¿no? ¿Cuáles son los ingresos? Son 5 parámetros. ¿Ya? Está leucocitosis, edad, glucosa, transaminasas, LDH. ¿Ya? Valores bioquímicos, ¿no? Glucosa, transaminasas, LDH. Leucocito se da. Por lo tanto, todos los demás serán a las 48 horas. ¿Ya? Todos los demás. Han preguntado, ¿ah? ¿Cuáles a las 0 horas? ¿Cuáles a las 48 horas? Por eso deben diferenciar. Si les hablan de hematocrito, si les hablan de uria, calcio. Miren cómo el calcio baja en una pancreatitis grave. Presión arterial de oxígeno. Déficit de bases o déficit de fluidos. Eso es a las 48 horas. ¿Ya? Déficit de fluidos. El paciente con pancreatitis pierde líquido por tercer espacio. Espacio, igual que el paciente con obstrucción intestinal, pierde líquido por tercer espacio. ¿Ya? Pierde líquido por tercer espacio. Muy bien. Entonces, recuerden los que son a las 0 horas y los que son a las 48 horas. ¿Ya? Las 48 horas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese es el criterio de Ransom. El otro criterio es de BISAP, que tiene la ventaja de poder evaluar al paciente desde su ingreso. No tengo que esperar como Ransom. Desde el ingreso lo puedo evaluar. BISAP son siglas en inglés, ¿no? Que significan B de Bungureico, o sea, la uria, ¿no? Y de trastorno del sensorio, ¿no? Este en inglés, SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Criterios de SIRS, ¿no? Taquicardia, taquimnia, etc. Edad, más de 60 años y efusión pleural. Un score de BISAP mayor o igual a 2, mal pronóstico. Mayor o igual a 2, mal pronóstico. Y el score pronóstico que tiene más predicción, si les preguntaran, el score pronóstico que tiene más exactitud para predecir una pancreatitis grave es el score de Apache, ¿ya? Apache es el que tiene más exactitud. ¿Y cuándo es positivo? Cuando es mayor o igual a 8, ¿ya? Mayor o igual a 8, ¿ya? Por favor, hace rato estoy notando que están conversando, doctor. Te voy a pedir, por favor, ¿ya? Por respeto a sus compañeros, ¿ya? Mire, Apache mayor o igual a 8, ¿ya? Es, entonces, una pancreatitis grave, ¿ya? Es una pancreatitis grave. Entonces, justamente les decía el dato, ¿ya? El dato justamente viene de este cuadro, en una revisión en la cual se compara la sensibilidad, la especificidad y la exactitud de los cuadros o los factores pronósticos, ¿ya? Entonces, como pueden ver, esto es, en la última parte, nos dan el grado de precisión o exactitud. Miren, Ransom es 80% y Glasgow, o en este caso, perdón, Apache, es 81%, ¿no? Entonces, de los scores pronósticos, es el que tiene mayor valor predictivo, ¿ya? Es el que tiene mayor exactitud, ¿ya? Muy bien, después de Apache, ¿quién está? Ransom, ¿ya? Después de Apache, Ransom, ¿ya? Y, en último lugar, Bissab, ¿ya? En ese orden, Apache, Ransom, Bissab. Y de los marcadores bioquímicos, miren, de los marcadores bioquímicos, el que tiene mejor predicción es Interleuquina 6, es el que tiene más exactitud, ¿ya? Interleuquina 6, pero como es poco disponible, miren, el siguiente que tiene buena exactitud es PCR. PCR tiene una exactitud del 93%, ¿no? Y es barato, es disponible. La única desventaja es que debemos esperar 48 horas, ¿no? También la procalcitonina se eleva tempranamente, ¿ya? Entonces, el score pronóstico que tiene mayor predicción es Apache. Recuerden, mayor o igual a 8, ¿ya? Si les preguntaran el score pronóstico que evalúa la falla de órgano, es este de acá, el score de Marshall, ¿ya? Que tiene tres parámetros, ¿no? Justamente para evaluar las tres principales fallas de órgano. Como habíamos mencionado, la complicación sistémica más frecuente es la falla respiratoria, ¿ya? Ahí está el PAFI. Segundo, falla renal, creatinina. Y tercero, la falla cardiovascular, ¿no? Y se le da un puntaje de acuerdo a los valores alterados. Un score de Marshall mayor o igual, ¿no es cierto?, a 10 puntos, ya nos habla obviamente de falla de órgano como tal, ¿no? Entonces, evalúa estos tres parámetros, ¿ah? Falla respiratoria, renal y cardiovascular, ¿ya? Y cuando hay valores, entonces, que nos indican que el paciente tiene criterios de mal pronóstico, le solicitamos a las 72 horas tomografía. Recuerden ese dato. A las 72 horas, le solicitamos tomografía. Entonces, con la tomografía vamos a evaluar sin contraste y con contraste. Sin contraste para ver la anatomía del páncreas. Es lo que se conoce con el nombre de score de Baltasar, ¿verdad? Score de Baltasar. Sin contraste. Y con contraste para ver necrosis. Con contraste. Para ver la necrosis. Entonces, los dos son útiles, ¿ah? Sin y con contraste. Cada uno tiene su aplicación. Entonces, recuerden Baltasar, esto también lo han preguntado. ¿Cuándo es un Baltasar A? Cuando el páncreas está normal y, por lo tanto, tiene cero puntos. El B, cuando es edema de páncreas, un punto. El C, cuando les compromete o les mencionen el compromiso peripancreático, dos puntos. D, una colección de líquido, ¿no? Tres puntos. Y E, dos o más colecciones de líquido. O una de gas. Si hay presencia de gas, ya sé. ¿Ya? Que tiene cuatro puntos. Y luego hablamos necrosis. Si la necrosis es menos del 30% del área pancreática, dos puntos. De 30 a 50%, cuatro puntos. Y más del 50%, seis puntos. Miren cómo se correlaciona a partir del Baltasar C, aparición de necrosis. A partir del Baltasar C, ¿no? Por eso C, D o E es mal pronóstico. En el score de Baltasar. Pero al final lo que se hace es sumarse los dos. Baltasar y necrosis. Se suma el puntaje total y se obtiene el índice de severidad tomográfica. Cuyo valor mayor o igual a 7 nos indica mal pronóstico. Mayor o igual a 7 nos indica mal pronóstico. Entonces se suman los dos, ¿no? Baltasar más necrosis. Muy bien. Y en el tratamiento de una pancreatitis, recuerden, el paciente lo tenemos que tener en reposo. NPO, ¿no? Dieta absoluta. Generalmente por uno o dos días. Y en el caso de la pancreatitis leve, resuelve, ¿no? Y ya le iniciamos tolerancia oral. Hay que hacer buena hidratación y reposición electrolítica. No solo agua, sino electrolitos. Recuerden que en la pancreatitis hay disminución de calcio. Hay hipocalcemia. Por eso, miren, en la admisión, miren, está acá con respecto al tiempo. En la admisión debemos, en la terapia, de forma primaria, la fluidoterapia agresiva. ¿No? En las primeras 24 horas. Donde el fluido de elección es lactato de Ringer. Es el fluido de elección. Lactato de Ringer. Entonces, hay que hacer buena reposición hidroelectrolítica, ¿no? Oxigenoterapia, si el paciente está desaturando, analgésico, el de elección son los opioides. Porque el dolor es grave. ¿No? Petirina. ¿No? El dolor es grave. Entonces, utilizamos la petidina como opioide para la analgesia del paciente con pancreatitis. ¿No? Si hay hilo, hay que colocarle su sonda. Y cuando la pancreatitis es grave, entonces, el NPO se va a prolongar, más de dos días. Por lo tanto, el paciente lo tengo que nutrir. Y la nutrición de elección es por vía enteral. Por lo tanto, el segundo componente, acá está, miren, pasada las 48, 72 horas, el paciente está en NPO. Pero si ese NPO se va a prolongar, entonces le debo colocar sonda nasoyellonal. Y eso se hace para las pancreatitis graves. Porque la leve resuelve en uno o dos días. Pero la grave no. Hay que colocarle su sonda y hay que nutrirlo por vía enteral. La vía enteral es mejor al NPT. Porque disminuye el riesgo de translocación bacteriana y por lo tanto menos riesgo de infección. Ya recuerden, la nutrición enteral es la vía de elección. La nutrición enteral. Muy bien. Antibióticos en el curso, ¿no es cierto?, de la pancreatitis. Miren, estamos dos segunda, cuarta semana. Segunda semana aparecen los abscesos. Cuarta semana la necrosis que puede infectarse. Entonces, si en el curso de la pancreatitis aparece infección, absceso, necrosis infectada, hay que dar antibióticos. ¿Quién es el antibiótico de elección? Los carvapenems. Imipenem. ¿No? Más silastatina. Imipenem más silastatina. Los carvapenem entonces son de elección cuando hay infección en pancreatitis. La intervención endoscópica se refiere que hay que hacerle al paciente SEPRE. ¿Cuándo? Cuando hay coledocolitiasis. Es decir, si el paciente con pancreatitis tiene su cálculo enclavado y no se ha resuelto, hay que sacar esa obstrucción de la vía biliar. Porque si no, la pancreatitis se puede hacer recurrente, puede nuevamente reagudizarse. Por lo tanto, en las 48, 72 horas hay que hacerle su intervención endoscópica, SEPRE, para sacar el cálculo. Muy diferente a la colesistectomía, no se confunda. O sea, si la pregunta del examen sería, ¿cuándo le saco la vesícula? Porque el cálculo no se formó en el colédoco. El cálculo de dónde ha venido, de la vesícula biliar. Entonces, si yo dejo los cálculos en vesícula, el paciente también puede nuevamente hacer pancreatitis. Por lo tanto, la colesistectomía, ojo, es diferida. Esta sí es diferida. Si la pancreatitis ha sido leve, la colesistectomía se hace a las 2 a 3 semanas post pancreatitis. Pero si ha sido grave, se hace a las 6, 8 semanas. ¿Estamos? Pero la colesistectomía, o sea, sacarle la vesícula, es de forma diferida. En cambio, si me dicen paciente con obstrucción de vía biliar, coledocolitiasis, entonces hay que hacer intervención endoscópica, tempranamente, a las 48 o 72 horas. Porque, ¿cuál es el problema de la coledocolitiasis? Coledocolitiasis. Que no solamente genera pancreatitis aguda, sino que también puede generar infección. Y eso se conoce con el nombre de colangitis. Entonces, ese es el problema de la obstrucción de la vía biliar. Que se complica con pancreatitis, con colangitis. Por eso la resolución debe ser inmediata, mediante tratamiento endoscópico, CEPRE. Por eso debe ser CEPRE, de forma temprana, cuando hay obstrucción de la vía biliar. Pero la colesistectomía sí es diferida, ¿no? Y el último recurso es la cirugía. Y cuando se opera un paciente, ya lo hemos mencionado, cuando hay necrosis infectada. Cuando hay absceso. Cuando es un pseudoquiste complicado. Cuando hay una necrosis infectada, ojo, la cirugía es diferida también. Diferida. Miren, cuarta semana. No se opera tempranamente al paciente con pancreatitis. Por el mismo hecho que la necrosis es un proceso que se va formando en el tiempo. Si un paciente es operado por necrosis tempranamente, entonces va a pasar que puede posteriormente nuevamente hacer necrosis. Por eso la cirugía tiene que ser diferida, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se opera? Cuando hay necrosis infectada. Ojo, con el apellido. Infectada. La estéril, no. La necrosis infectada se opera, ¿no? Y las técnicas de elección son las mínimamente invasivas. Necresectomía quirúrgica. ¿Ya? Necresectomía quirúrgica. Por ahí, otra condición también para operar es cuando el paciente hace falla de órgano persistente. Que no responde al tratamiento médico. Que tiene evolución desfavorable. Te pueden poner de esa manera. Un caso clínico. Paciente a la cuarta semana de pancreatitis. Y empieza a evolucionar desfavorablemente. Se estaba recuperando. Y empieza a hacer falla de órgano persistente. Que no responde al manejo médico. Entonces hay que operar también. Ese paciente que está evolucionando desfavorablemente. Porque lo más probable es que tenga una necrosis. Porque el PAF no es al 100% exacto. El PAF nos puede salir negativo. Sin embargo, la evolución del paciente es desfavorable. ¿No? Entonces, recuerden, evolución desfavorable o necrosis infectada. Operamos. Operamos al paciente. Y acá están las dos causas de muerte que habíamos mencionado. Que han sido pregunta de examen. Causa de muerte en las primeras dos semanas. En la etapa temprana. Falla de órgano múltiple. De eso se muere el paciente con pancreatitis. En las primeras dos semanas. De falla de órgano múltiple. En cambio, en la etapa tardía. La principal causa de muerte, pasada las dos semanas. Es la infección pancreática. A la cabeza, la necrosis infectada. Esa es la principal causa de muerte. En la etapa tardía. ¿Ya? En la etapa tardía. O en la fase 2, también le llaman. ¿No? Fase 1. Falla multiorgánica. Fase 2. Necrosis infectada.